Videgaray compareció ante la Cámara de Diputados en la Comisión de Relaciones Exteriores, reconoció que hay brotes de nacionalismos que intentan cerrarse al mundo y una insistencia de actores políticos que cuestionan el principio de integración global. Sin embargo, insistió en que México ha sido un incansable promotor de unidad a pesar de las circunstancias nuevas que se enfrentan en materia de política exterior ante el reto, agravios y políticas amenazantes de Estados Unidos específicamente, México ha planteado algunos pilares de acción, como diversificar nuestras acciones hacia el resto del mundo. México aprovecha esta coyuntura para hacerse más presente en el mundo, resaltó. Frente a Estados Unidos, el reto lo enfrentamos con convicción. México nunca admitirá disposiciones territoriales. Por otro lado, refirió que se han tenido 45.290 casos de asistencia y protección, más de la mitad en el ámbito migratorio e informó que se han atendido a 152.000 personas. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y en Cámara de Senadores, nuestro compañero y amigo Francisco Montalcán.